La epifanía Todo esto de la epifanía, querido señor, me dice el caballero la razón suficiente, está muy envuelto en magia y en leyenda. Está demasiado envuelto en magia y en leyenda. ¿Qué duda cabe? Y siendo usted un poco reacio al leer lo que escriben los frailes y los curas. Desde luego. ¿No sabe usted hasta qué punto todo esto está envuelto en magia y en leyenda? Está literalmente saturado de magia y de leyenda. Aquí tiene usted al fraile Ladislao Wim o AFM, el cual nos demostró el año pasado en un diario de Barcelona que los reyes magos no eran reyes ni eran tres. ¡Hombre! Yo no hubiera dicho tanto, pues aquí están cantando los papeles. Corrientemente se dice y se afirma que los magos eran reyes, escribe el fraile citado. Ellos, sin embargo, no consta ni se aprueba y los mejores exégetas piensan lo contrario. Fueron, sí, personajes distinguidos de Oriente, doctos, sabios y poderosos, dedicados al estudio de la sabiduría. Ojeando las páginas de la historia y examinando los monumentos de la antigüedad en las pinturas de las catacumbas, por ejemplo, no aparece indicio alguno de que los mencionados personajes estuvieran investidos de autoridad real. Más bien, las alusiones que encontramos responden contrariamente a esta opinión. Es suficiente estudiar al evangelista San Mateo, etc. Y respecto del número de estos personajes, sepa usted que del evangelista San Mateo nada podemos deducir ni conjeturar. Y si sometemos a un minucioso estudio los escritos de los santos padres más antiguos, nada tampoco sacamos el limpio. El primero de ellos, que enumera tres, es Orígenes. Los tres, unos afirman que fueron dos, y otros opinan que fueron seis, ocho y aún más. Las razones que aducen los que opinan ser tres los magos, en verdad, no convencen. El tres era número mágico y Estrabón enumera las razones que tuvieron algunos antiguos para considerar el número de esta manera, razones que no tienen ningún valor probativo histórico. Las cosas, pues, parecen bastante claras. Los tres reyes magos no fueron reyes ni fueron tres. Me deja usted sorprendido. ¿Sorprendido? ¿Por qué? ¿Por lo que acabo de decir del número tres? ¿No sospecha usted que casi todos nuestros esquemas intelectuales obedecen ante todo a la ley de la pereza y de la comodidad? El ser humano ha vivido durante muchos siglos a base del llamado criterio de autoridad, o sea, del criterio de la comodidad. El criticismo ha desmontado casi todas las leyendas amables. Así, en su vida de Jesucristo, Giuseppe Ricciotti escribe, Mateo no dice cuántos fueron los magos venidos a Jerusalén. La tradición popular tal día los creyó más o menos en número, variando de dos a una docena, pero prefiriendo el número tres, sin duda sugerido por los tres dones que ofrecieron. Y de la estrella, ¿dice algo el fraile que está usted siguiendo? Dice cosas muy atinadas. ¿Cómo superó los magos el nacimiento de Jesús? Los magos eran ilustres personajes dedicados a la ciencia y particularmente a la ciencia natural, y como advirtiesen en el firmamento un fenómeno desacostumbrado, o sea, la aparición de una estrella desconocida, de ahí que le llamase la atención dicho fenómeno, y fueron tras ella hasta Jerusalén y luego hasta Belén. ¿Fue entonces la estrella la que motivó el viaje de los magos? No. Lo más probable, y esta es la opinión de San Agustín, es que conocieron el nacimiento de Jesús por divina inspiración. Aquí vamos quizás un poco lejos. El fenómeno astronómico que impresionó a aquellos hombres doctos es uno de los centenares de fenómenos de este tipo comprobados por los autores antiguos, fenómenos que han sido estudiados por los historiadores de la astronomía más reciente, resultando casi todos ellos perfectamente encuadrados dentro de la realidad y de la cronología. Es asombroso el paralelismo comprobado entre las afirmaciones astronómicas de los antiguos y los resultados de la ciencia moderna cuando ésta, poniendo su engranaje matemático en marcha atrás, examina las toscas estupefacciones primeras. Es muy posible que aquella estrella, a lo que fuere, que impresionó a los magos, esté perfectamente catalogada en un buen manual de historia de la astronomía. No he tenido ocasión de verlo, pero lo puedo mirar cualquier día. Todo eso lo digo porque a mi entender, lo menos mágico de la epifanía es probablemente la estrella. Pues, no hubiera nunca creído que en todo esto hubiera tanta leyenda. Usted tiene un prejuicio contra las leyendas. A mí las leyendas me encantan, y la grandeza inmortal humana de la epifanía estriba precisamente en la saturación legendaria que contiene. Imaginar a dos, tres o seis u ocho cascarrabias de magos que eran, según Ricciotti, de la espirpe de Zaratustra, probablemente grandes propietarios del país, aficionados para luchar contra el insomnio, al misterioso quehacer de mirar el cielo, vestidos con el cucurucho pedantesco esmaltado de soles y de estrellas que todavía llevan hoy los sabios que se dan importancia y muchos arbitristas, imaginar un grupo de displicentes y desabridos doctos ante el misterio de una cuna. Esto no es leyenda ni magia, sino pura realidad humana y divina. La leyenda más bella ha nacido de una escena de humillación que pone la carne de gallina, porque es la presunción de la sabiduría en lo que convierte a los hombres en los seres más orgullosos, más tontos y más tercos de la tierra. Vea usted, por otra parte, cómo la leyenda de la Epifanía se ha transformado a través de los siglos. Los magos ofrecieron al recién nacido oro, incienso y mirra, en vista de lo cual los papás y las mamás, por espíritu de imitación, ofrecen en tal día como el Día de Reyes a sus chicos los regalos que pueden. Hacer regalos es muy agradable, sobre todo a los chicos, y cuando llega la Epifanía los ábaros pasan muy mal día porque la generosidad de los demás descubre de ridículo. En el resto del año los ábaros quedan difuminados en lo que podríamos llamar la avaricia general progresiva. Claro que está de poder ser, habría que dar a las criaturas oro, incienso y mirra, pero habiendo desaparecido el oro y la mirra y escaseando mucho el incienso no hay más remedio que sustituirlos con caballos de cartón, bicicletas, golosina y toda clase de chucherías. Los padres pasan así el mejor día del año porque no hay nada como el ejercicio de la generosidad para pasar agradablemente el rato y los chicos, que por el hecho de serlos, no son más que animalitos y les gusta más recibir que ofrecer, pasan también un día magnífico. Tan magnífico que lo mejor el día de reyes es llevarlos a la cama dos horas antes de la acostumbrada porque se ponen pesadísimos de alegría. Mi idea es pues esta, que cuando una leyenda es tan bella para convertirse en felicidad tangible, lo mejor es considerarla como la esencia de la realidad misma. Las leyendas tienen, además, un aspecto curioso cuando se les considera como procedente de nuestras actividades. ¿Os imagináis la grandeza y la calidad que adquiriría cualquier acto emanado de vuestra propia generosidad? Pongamos regalar un bolso a una señorita o un libro a un amigo si vuestro movimiento pudiera estar respaldado de una leyenda tan grandiosa como la presente, de un precedente de magos, cucuruchos, estrellas, camellos y la maravillosa escenografía que llena los museos? Vuestra generosidad quedaría tan subyugada, tan excesivamente subyugada, que aunque vivierais de un sueldo fijo o vuestra renta escaseara, seríais considerados irresistibles y simpaticísimos.